Hola chicos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper 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 bien y estamos en las recetas de maní. Pues hoy día les hemos traído un nuevo video que es cómo hacer chupete de maní. Pues es muy fácil y muy sencillo y pues estoy muy feliz que en mis videos hemos tenido muchas vistas espero que sigan comentando y pues chicos vamos con los materiales y antes de eso chicos no se olviden de suscribirse por favor necesito su ayuda y vamos con los materiales. Pues chicos estamos acá, vamos a necesitar 50 gramos de maní pues ya licuados 50 gramos de maní esencia de vainilla medio litro de agua 400 mililitros de leche una taza de azúcar bolsitas para marcianos, el gato 5x32 y una jara donde haremos el procedimiento pues chicos vamos a hacer con el procedimiento pues es muy fácil y muy sencillo pues espero que les guste el procedimiento que vamos a hacer ahora pues chicos estamos acá, vamos a tener nuestra mesa de trabajo pues acá vamos a echar el maní todo el maní vamos a echar un tarro de leche evaporada medio litro de agua la azúcar vamos a seguir echando y pues lo hacemos así tú dirás es mucho o por qué le echan mucho si es muy poca agua pues los hemos concentrado para la manera que sea muy delicioso vamos a echar una tapita de vainilla y ya estaremos haciendo los videos también como se hace ya estaremos haciendo el video que como se hace estaremos haciendo videos ya muy pronto ya estaremos coordinando estos videos pues vamos a hacer jarabes de tuna y mora pues nos van a salir exquisitos es para la raspadilla no se olviden y pues vamos a seguir volteando y como siempre le dije siempre se prueba así ¿cierto? está delicioso está exquisito se los juro ustedes lo van a probar y no se van a imaginar el sabor y el colorcito y los grumitos de maní que tiene pues chicos ya estamos acá y ahorita les voy a enseñar como vamos a llenar el este este maní a la bolsita de chupete vamos a abrirlo estamos haciendo el chupete de maní delicioso muy rico pues vamos a llenarlo en nuestra jarra pico de tucán y pues estaremos prosiguiendo a echarlo vamos a echarlo pues estamos echando miren y se quedó estancado y pues lo vamos a amarrar pues chicos queda así en este chupete de maní muy rico y muy delicioso pues chicos así queda como lo han visto espero que les haya gustado y fascinado este video pongan manitos arriba compartan y suscríbanse no se olviden acá abajito dice suscríbanse bien grande y pues mando muchos saludos a Yuri que se ha suscrito y me han dejado un comentario super hermoso y también a Stephanie pues espero que les haya gustado mucho este video y pues estaremos haciendo ya videos de jarabe de tuna y de salsa mora espero que les va les va a fascinar este este los videos que vamos a hacer y pues suscríbanse no se olviden y pongan manitos arriba muchos besos